A comer. Te invitamos a conocer los sabores y maravillas que guarda la gastronomía de Latinoamérica. Acompáñanos a deleitar exquisitos platillos creados por nuestra comunidad. Yo invito un nuevo proyecto de La Visión. No te pierdas el programa con más sabor de habla hispana. Yo invito gran estreno 16 de octubre por La Visión TV. La Visión. Periódico. Radio y TV. Información que nos une.